La iniciativa de crear grupos no mixtos de defensa personal surge sobre todo por dar respuesta a necesidades de las jóvenes del barrio se trabaja tanto la parte física con el ejercicio de deportes de contacto y de artes marciales y luego una parte también psicológica y emocional y siempre como que intentamos dividir los talleres en dos partes una parte de entrenamiento físico potente y otra reflexión en común sobre temas que nos parecen interesantes y que tienen que ver con este proceso de empoderarse como autocuidados educación sexual y afectiva expresión corporal pues a partir de ahí vamos trabajando mecanismos para enfrentarnos a esas violencias y eliminarlas han sido 10 sesiones cada una con su temática diferente y procurando también como que se generase una red afectiva entre todas las participantes estar aquí todas juntas y ver a tías tan potentes pues te hace crecer mogolla aprender de otras mujeres como recuperar la admiración durante estos cursos pasé por una situación de violencia y yo sé que en otro momento de mi vida no habría reaccionado pero en ese momento sí que tuve la valentía de decirle a un tío oye déjame en paz y hasta que no tienes como esa base sólida de eres una mujer fuerte no tienes por qué tolerar nada tienes este tipo de herramientas no eres capaz de ante situaciones como la que le ha pasado a mi compañera reaccionar finalmente me ha hecho reconectar muchísimo con mi cuerpo y empoderarme a todos los niveles empezar a integrar la cultura del buen trato con una misma y con el resto de compañeras y pues valores como la sororidad el respeto para nosotros son clave y es lo que intentamos que día a día se vaya fomentando y asentando y lo integren en los cuerpos no no